Muy buenos días, espero que así se escuche mejor. Vamos a hacer la revisión de cuatro artículos el día de hoy sobre hipofraccionamiento en cáncer de próstata y braquiterapia en cáncer de próstata. El primero de los artículos es el chip trial. Este artículo, bueno, tiene como hipótesis que el alfabeta del cáncer de próstata es ronda entre los 1.5 grays y 1.9 grays. Por lo tanto, los autores están seguros que dando más dosis por fracción podría mejorar los resultados comparados con el hipofraccionamiento convencional y tendrían los mismos en cuanto a toxicidad tardía a grado dos, sobre todo. Por lo tanto, diseñaron un artículo aleatorizado, fase tres, prioridad. El artículo no está cegado, es de intención a tratar y fue multicéntrico. El objetivo del artículo fue probar la eficacia y la toxicidad de los esquemas hipofraccionados para mejorar el tiempo, los recursos y la conveniencia del paciente. El hipofraccionamiento, para el hipofraccionamiento, eligieron pacientes con cáncer de próstata localizado, los aleatorizados en el primer vaso con un esquema de 74 grays en 37 fracciones, que es el esquema convencional, nuestro esquema control y dura siete semanas y desarrollaron dos esquemas de hipofraccionamiento. El primero de ellos de 60 grays en 20 fracciones, con una duración total de cuatro semanas, mientras que el último de ellos fue de 57 grays en 19 fracciones, con una duración total de 3.8 semanas. Para los criterios de inclusión, lo que ellos consideran fueron pacientes mayores de 16 años. No sé, yo solo veo la pantalla que tiene los cuatro artículos. Oye, también. Yo la pantalla negra solamente. Gracias. 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 Ya se ve. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ya se ve otra, la de donde viene un alfabeta, donde ibas me parece. Yo también ya veo. Listo, si puedes continuar. Tal vez. No sé si ya pueden ver la pantalla. Sí. Sí, ya vemos. Sí, ya se ve. Sí. Sí. Sí, ya se ve. Sí. Bueno, perdón, retomo para los criterios de inclusión. Lo que tomaron fueron mayores de 6 años con confirmación histológica para tomores T1B, T3A, N0, M0, con un Karnowski de 0 a 1 y un PCA menor a 40 nanogramos sobre mililitros. Sin embargo, también a lo largo del análisis incluyeron pacientes con un PCA menor a 30 nanogramos sobre mililitros. El riesgo de enfermedad adrenal tenía que ser menor al 30% y el riesgo de involucro de las vesículas seminales también tenía que ser menor al 30%. Los criterios de exclusión eran MUT3, GLISON más de 8, la expectativa de vida menor a 10 años, previa a radioterapia pelvis, previa a supresión androgénica, neoplasia activa por 5 años y alguna otra comorbilidad que impidiera la aplicación de la radioterapia. En cuanto a la aleatorización, el registro se llevó antes o después de iniciar el tratamiento de deprivación. El análogo de hormona leutilizante mensual más el androgénico fue uno de los esquemas propuestos, pero también podían utilizar a consideración de los tratantes antiandrogénico como monodroga. La mediana de inicio de tratamiento de deprivación de andrógenos al inicio de RT fue de 16 semanas. La mediana de duración de tratamiento fue de 16 semanas y el reclutamiento se llevó a cabo del 2002 al 2011. La radioterapia fue la mediana de la autorización al inicio del tratamiento fue de 8 semanas. Se consideró un alfabeta de 2.4 grays para el esquema de 60 grays y un alfabeta de 1.4 grays para el esquema de 57 grays. La planeación se llevó a cabo 12 semanas posterior al inicio del tratamiento hormonal. La modalidad elegida fue IMRT con fotones de 6 a 15 MBs con colinadores multihoja para conformar el AS. Y la verificación se utilizó por tal tres veces durante una semana y posteriormente semanal. Y el rango de error lo consideraron de 3 milímetros. Los desenlaces para este estudio utilizaron el primero, fue de tiempo a falla clínica o bioquímica. La aleatorización la consideraron a la falla bioquímica o recurrencia. El periodo en que ellos consideraron medir los desenlaces secundarios fue la supervivencia libre de enfermedad, la supervivencia global y la metástasis a distancia. Como definición para recurrencia bioquímica, utilizaron la definición de Phoenix del 2007, que dice que es un PCA mayor al NADIR más 2 nanogramos. El NADIR, bueno, como saben, es la concentración de PCA más baja posterior al comienzo del tratamiento hormonal o la RT. En cuanto a los análisis estadísticos, recordando que es un estudio de no inferioridad de intención a tratar con un total de pacientes, la corte fue de 3 mil 216. El margen de no inferioridad fue del 5%, con un riesgo de asociación de 1.208 como intervalo de confianza. Entonces, utilizaron el de un solo lado, el 90%, que nos da un 80% de certeza, siempre y cuando la muestra sea por lo menos de 3 mil pacientes. Ellos consiguieron 3 mil 216 pacientes. La P menor a 0.5 era estadísticamente significativa. El análisis de las variables, tanto el univariado como el multivariado, consideraron la edad, el ISO, la etapa clínica y el PCA pretratamiento. Bueno, la población, como pueden ver aquí, está bastante bien repartida. Tenía, en cuanto a la mediana de edad, 69 años. Casi todos los pacientes eran de riesgo intermedio. Y en cuanto a pacientes de bajo riesgo y alto riesgo, pues no era un porcentaje pequeño, pero equitativo entre estos dos grupos. El que son, la mayoría de los pacientes, fue de 7 o menor a 6. Y como pueden ver, el estadio clínico fue de T2A, T2B y T1A, T1B, donde se concentra la mayoría de la población. La mediana de tratamiento de la duración de la radioterapia concuerda con lo que se había esquematizado para los diferentes grupos. Y la privación de andrógeno, perdón, la terapia del PCA posterior, previo a la deprivación de andrógeno, como pueden ver, se ubicaba entre menos de 10 o de 10 a 20, la mayor parte de la población. El esquema más utilizado fue el curso corto. Y como resultados, podemos ver que pacientes con cáncer de próstata localizado, el 98% de cada grupo recibió su tratamiento de radioterapia. La media de seguimiento fue de 62.6 meses para todos los grupos. Los eventos clínicos o bioquímicos a 5 años, de acuerdo a cada brazo, fue para el brazo convencional, fue de 111 de 1.065 pacientes que conformaban este grupo. 60 grays en este grupo de hipofraccionamiento, solo 88 pacientes presentaban eventos clínicos o bioquímicos, mientras que para el brazo de 57 grays, fueron 132 pacientes. Como podemos ver aquí la gráfica de supervivencia libre de falla bioquímica o clínica, que engloba a los dos desenlaces, podemos ver que el brazo de hipofraccionamiento del esquema de 60 grays, tuvo a 5 años 85.3% de supervivencia libre de enfermedad y con un riesgo de asociación de 0.83. Entonces, la P fue significativa tanto para el de 60, perdón, no fue significativa para el esquema de comparación entre 60 grays contra 74 grays, lo que nos dice que no es inferior el esquema de hipofraccionamiento de 60 grays contra el de 74 grays. Y de la misma forma, podemos ver en la parte baja que el esquema de 56 grays contra el de 74 grays tiene una P no significativa. Sin embargo, a diferencia del esquema de hipofraccionamiento de 60 grays, el riesgo de asociación queda exactamente en el punto de corte. Por lo tanto, pues es inconcluso. En la supervivencia global no hubo ninguna diferencia, la P fue no significativa para todos los grupos, incluso cuando se compara cada grupo con el grupo control. El que tuvo una mayor mortalidad fue el brazo de 74 grays, que fue nuestro brazo de fraccionamiento convencional. Aquí, como podemos ver en el Foresplot, en cuanto al análisis univariado y multivariado por factores de riesgo, podemos ver que el esquema de 60 grays se favorece sobre todo para pacientes mayores de 69 años y con PCAs previos al tratamiento de entre 10 a 20 nanogramos. En todos los grupos, el riesgo de asociación, como podemos ver en la parte superior, fue significativo. Quiere decir que para estas dos variables, todos los grupos se van a beneficiar de ese tratamiento de radioterapia. En cuanto a toxicidad, se observó que en cuanto a toxicidad aguda, sobre todo genito urinario, existió en el grupo de hipofraccionamiento mayor cantidad de toxicidad aguda intestinal durante el pico para esquemas hiperfaccionados. Aquí en el círculo, le señalo el pico, donde podemos ver que se presentan de forma prematura los síntomas de toxicidad. Para la semana 18, sin embargo, todos los esquemas tenían la misma toxicidad. El tiempo de los síntomas medio en cuanto a cada abrazo fue para el fraccionamiento convencional entre las 7 a las 8 semanas, que se considera tardío, mientras que para los esquemas hipofraccionados, el pico de síntomas se presentó entre las 4 y las 5 semanas. La P fue significativa para ambos esquemas hipofraccionados y en cuanto a la toxicidad grado 2 o mayor intestinal, tanto genito urinario en vejiga. En cuanto a la toxicidad tardía, todos los esquemas demostraron baja frecuencia en toxicidad. En general, en este rubro, no existió ninguna diferencia entre la toxicidad tardía del esquema hipofraccionado de 60 grays contra el de 74 grays. En cuanto a la disfunción sexual grado 2 a 2 años, fue similar en cada grupo de tratamiento, recuperándose posterior a ella y manteniéndose elevada con respecto a lo asal de acuerdo al tratamiento antiandrogénico. Como podemos ver aquí, es otra gráfica donde vemos pacientes con eventos adversos intestinales y pacientes con eventos adversos en vejiga. Podemos ver que, de acuerdo a los esquemas, entre el esquema de 74 grays y 60 grays, son muy similares, un poco menor en el de 57 grays. Sin embargo, a largo plazo, pues, todos tuvieron la misma toxicidad. Como conclusiones de este artículo, el hipofraccionamiento con 60 grays en 20 fracciones no es inferior al 74 grays. Mejora la sufridencia libre de enfermedad y la toxicidad intestinal alguna será mayor y se presentará de forma más temprana, sobre todo en este tipo de esquemas donde hay mayor dosis por fracción. La toxicidad en vejiga, intestino y la disfunción sexual a 2 y 5 años no fue significativa entre ninguno de los grupos. Sobre todo, se mantuvo entre 11 y 13 por ciento, obviamente un poco mayor para el esquema de 60 grays. Nuestro siguiente artículo es un esquema que compara el ultrahipofraccionamiento contra el fraccionamiento convencional para cáncer de próstata. Este es el hipo-RT. Es un estudio aleatorizado. Fase 3 de no inferioridad, de etiqueta abierta, ciego y de intención a tratar, multicéntrico. La hipótesis de este estudio era que el hipofraccionamiento como estándar de tratamiento no era inferior al fraccionamiento convencional y eso lo acabamos de ver. Sin embargo, utilizando un hipofraccionamiento o más comúnmente llamado SBRT no era inferior a un fraccionamiento convencional. El objetivo era igual que el CHIP demostrar la eficacia y la toxicidad de este esquema de ultrahipofraccionamiento para mejorar el tiempo, los recursos y la conveniencia del paciente. En este caso, los brazos, el brazo convencional, el brazo comparativo, ellos utilizaron 78 grays en 39 fracciones durante ocho semanas con un total en esta corte de 602 pacientes mientras que para el ultrahipofraccionamiento utilizaron un esquema de 42.7 grays en siete fracciones de 2.5 semanas de duración y la corte en este grupo fue de 589 pacientes con criterios de inclusión pacientes de 75 años o más confirmación histológica de riesgo intermedio y alto T1C-T3A con un KPS de 0 a 2 un antígeno prostático al menos de 10 a 20 nanogramos con un glison de 7 que no estudiar la enfermedad bien glonar o metástasis a distancia. La exclusión solamente era que no se podía utilizar tratamiento androgénico. En cuanto a la radioterapia, las técnicas eran, podía ser desde 3D, IMRT hasta VIMAT y se podía utilizar la IGRT. Inicialmente en el análisis se utilizó VIMCAT pero solo fueron en el 10% de los pacientes y posteriormente pasaron a la aplicación de fidociales de oro. Los volúmenes, el CTB consideraron la próstata para el PTB una expansión de 6 milímetros a 4 milímetros hacia el recto sobre todo en VIMCAT y el PTB en fidociales de oro utilizaron un margen de 7 milímetros. La dosis, como mencioné, en cuanto al esquema ultra-hipofraccionado, ellos consideraron un alfabeta de 3 grays y utilizaron un esquema de 42.7 grays en 7 fracciones con una duración de 2.5 semanas y esto lo aplicaban 3 días a la semana. Los órganos de riesgo, el recto, el canal aná, la vejiga, el húlgopeneano y las cabezas sumorales. El desenlace primario fue la supervivencia libre de falla tanto por recurrencia por PCA como la falla clínica local o a distancia. Utilizaron la misma definición de la RTOG, PCA mayor al nadir más 2 nanogramos y la terapia endócrina hasta 10 nanogramos milímetros. Para el análisis estadístico, perdón, para los desenlaces secundarios, ellos consideraron supervivencia libre de enfermedad clínica y bioquímica, supervivencia específica por cáncer de próstata, la supervivencia global, la respuesta reflejada en PCA, el tiempo al cambio de tratamiento y la toxicidad. En cuanto al análisis estadístico, el margen de no inferioridad en este artículo fue de 4%, considerando un riesgo de asociación de 1.338 con un intervalo de confianza de dos lados de 95% para darnos una certeza del 83%, tomando en cuenta que se requerían 1.200 pacientes. Las análisis de las variables para el análisis univariado y multivariado tomaron en cuenta el antígeno prostático, el gliso y el estadio T. los efectos secundarios tardíos fueron de más de 6 meses. Como podemos ver aquí en nuestra población, la mayor parte de pacientes tenían menos de 10 nanogramos para tratamiento, pero también nada despreciable, un 40% en aquellos que tenían más de 10 nanogramos. la mayoría de los pacientes se ubicaba entre un glisón 6 y 7 con un estadio clínico entre T1C a T2. El riesgo intermedio era la mayor parte de la población, hasta un 89%, y el tratamiento como pueden ver se recibió de forma completa en ambos grupos. La duración total del tratamiento también corresponde con lo que se había planeado, 57 días en promedio para el fraccionamiento condicional contra 16 para el ultrahipofraccionamiento y la técnica se utilizó con 3D más que BIMAT u MRT se utilizaron los fiduciales como había comentado durante el estudio se cambió a esta técnica de forma temprana. En cuanto a los resultados el total de la corte fue de 1180 para este análisis la mediana de seguimiento fue de 5 años tratamiento convencional luego las 8 semanas mientras que el hipofraccionamiento 2.5 semanas. Los eventos clínicos y químicos a 5 años para el fraccionamiento convencional fueron de 102 y para el ultráfico fraccionamiento de 100 eventos en este grupo. Como pueden ver no hay mucha diferencia de este total 193 presentaron recurrencia bioquímica mientras 6 recurrencias locales y solamente se presentaron 3 eventos de metástasis a distancia. Podemos ver en las gráficas de la supervivencia libre de falla a 5 años el esquema ultráfico fraccionado tuvo el mismo porcentaje que el fraccionamiento convencional con un riesgo de asociación de 1.002 como recordamos el riesgo de asociación base que teníamos que tomar era 1.338 con una pena significativa lo que nos traduce que este esquema de ultráfico fraccionamiento no es inferior al esquema de fraccionamiento convencional en cuanto a la supervivencia global tampoco hubo ninguna diferencia no impacta en la supervivencia global pero no es inferior al fraccionamiento convencional en el forest plot de los análisis univariados y multivariados podemos ver aquí que realmente no hay un grupo que se beneficie más todos los intervalos de confianza atraviesan la unidad y las pues no son significativas lo que quiere decir que nuestro fraccionamiento no es inferior y se puede aplicar en cuanto a la toxicidad grados no hubo diferencias significativas entre los dos grupos sobre todo posterior al tratamiento la mayor toxicidad fue urinaria y se presentó al final del tratamiento con el esquema hipofraccionado tanto lo que reportaban los pacientes como el reporte de los médicos coincidió en que al final del tratamiento la mayoría de la toxicidad es urinaria a 5 años la toxicidad urinaria grado 2 fue de 5% para ambos grupos intestinal del 1% para el grupo convencional y 4% para el grupo ultra hipofraccionado la disfunción eréctil a 5 años se mantuvo en 35% a los 2 años fue aproximadamente 45% este es el primer estudio aleatorizado que compara el ultra hipofraccionamiento contra un hipofraccionamiento convencional se había comparado del hipofraccionamiento moderado en el chip que ya vimos en el RTOG 0 415 y en el PROHIT tomando en cuenta que los resultados fueron a favor para el hipofraccionamiento que fue lo que dio pie para hacer este estudio los resultados para pacientes estos resultados son para pacientes con riesgo intermedio como vimos eran la mayor parte de la población que se estudió hasta un 89% y el grupo de bajo riesgo solo comprendía el 11% al igual que el grupo de alto riesgo en este estudio no está claro todavía el esquema de fraccionamiento pero este esquema de 42 grays demostró no ser inferior al fraccionamiento convencional como conclusión es una modalidad que se puede utilizar para pacientes con cáncer de próstato de riesgo intermedio y los esquemas de toxicidad van a ser similares al fraccionamiento convencional sin embargo se van a presentar de forma más temprana y también van a ser mayores en cuanto a la parte minoria sobre todo al finalizar el tratamiento y nuevamente vemos que a largo plazo la toxicidad va a ser similar entre ambos esquemas en cuanto al siguiente artículo es un artículo que compara la supervivencia libre de recurrencia bioquímica en pacientes tratados con IMRT contra hipofraccionamiento contra el braquiterapia de alta tasa y boost de IMRT la hipótesis para este estudio es la misma el alfabeta del cáncer de próstata es bajo y ha tenido buenos resultados cuando se hace un hipofraccionamiento o un ultra hipofraccionamiento como hemos visto por lo tanto el escalamiento de dosis con la modalidad combinada de radioterapia externa con braquiterapia de alta tasa podría incrementar la supervivencia libre de recaída bioquímica y clínica esta fue una revisión sistemática retrospectiva de 1998 a 2007 que se realizó en el memoria el objetivo fue demostrar la eficacia de la braquiterapia de alta tasa con IMRT externa contra el hipofraccionamiento se analizaron en dos brazos la braquiterapia de alta tasa con IMRT en un total de 160 pacientes tratados en este hospital en el periodo antes mencionado se utilizó una dosis de braquiterapia de 5.5 a 7 grades y la radioterapia externa se llevó a 50.4 grades en el hipofraccionamiento con un total de población analizada de 460 pacientes y con una dosis de 86.4 grades en cuanto a BED la braquiterapia se utilizó IMRT 192 con una colocación bajo anestesia general en posición de litotomía de cubito dorsal y guiada por ultrasonido se utilizan semillas de oro más y un tocar rígido al tejido prostático y vesículas seminales sobre todo para se ayudaba a ampliar los órganos de riesgo la verificación de la colocación se hizo por citroscopía flexible y la dosis a próstata fue de 5.5 a 7 grades en cada fracción mientras que el complemento de radioterapia externa fue de 45 a 50.4 grades en promo y un mes posterior a braquiterapia la stratificación se llevó por grupo de riesgo para el generalmente en el memorial lo que mencionan es que para pacientes de bajo riesgo se ofrecía la braquiterapia solamente en caso de que en múltiples biopsias había positividad o que tuviera otros factores de riesgo mal pronóstico es por eso que hay tan pocos pacientes en este brazo de estudio y para pacientes de intermedio y bajo la IMRT se ofrecía tanto la IMRT como un tratamiento o la IMRT y la braquiterapia los pacientes de alto riesgo todos fueron tratados con terapia de privación de endrógenos perdón si están viendo la pantalla que yo dejé de verla para la IMRT fue 86.4 grades en 48 fracciones a próstata y vesículas seminales con fotones de 15 MB la falla se consideró la misma que habíamos comentado con pacientes elegibles para análisis estadístico más de seis meses de seguimiento no se ve tu pantalla no se no se si pueden ver la pantalla ya ahora sí gracias gracias ya gracias bueno la mediana de seguimiento para el grupo de hipofraccionamiento fue de 53 meses mientras que la modalidad combinada fue de 6 a 110 meses el análisis estadístico variado utilizaban las variables de tratamiento la T el glison el antígeno prostético para el tratamiento el grupo de riesgo y la terapia hormonal mientras que para el multivariado ellos utilizaron la edad el tratamiento el grupo de riesgo la T y si utilizó o no tratamiento hormonal los valores de P menos de 0.5 eran estadísticamente significativos y utilizaron los intervalos de confianza de doble lado con 95% de intervalos en cuanto a la corte podemos ver que la mayoría de los pacientes tenían glison entre 6 y 7 el antígeno prostático pretratamiento era menor a 10 y una cantidad moderada de pacientes que tenían antígeno prostático de 10 a 20 se utilizó terapia hormonal en 369 pacientes casi la mitad y la mayor parte de los pacientes se ubicaba entre un T1 C un T2 A con un riesgo de riesgo de acuerdo a la NIS-CN entre intermedio y alto en cuanto a los resultados podemos ver aquí la probabilidad de falla a 5 años para el brazo de braquiterapia fue de 97.7% mientras que para el hipofraccionamiento fue de 82% una P claramente significativa demostrando que tiene un mejor desenlace utilizar braquiterapia con en combinación con IMRT por lo menos de 5 años en cuanto al análisis un variado se había considerado riesgos estas variables que estaban como factores de riesgo de recurrencia o de eventos en este caso el estadio T el griso y el grupo de riesgo de la NCCN sin embargo en los análisis multivariados los únicos valores que deberíamos tomar en cuenta de acuerdo a estos resultados es el grupo de riesgo fue el único que impactó en los desenlaces al realizar el análisis multivariado podemos ver aquí por cuando se hace el análisis por grupos de riesgo como a pesar de que en algún momento se ve un beneficio para esto tratamiento esta modalidad combinada de brachioterapia con radioterapia externa podemos ver que no es significativo ni para el grupo de riesgo bajo ni para el grupo de riesgo alto y el único que queda como aquellos pacientes que se van a beneficiar mucho más de este tratamiento son aquellos pacientes con riesgo intermedio que tuvieron una P significativa probablemente lo que comentan nuestro autor fue que para el grupo de bajo riesgo la muestra era pequeña pero que a pesar de eso concuerdan con la múltiple literatura que existía durante el desarrollo de este estudio es donde había mucha variabilidad sobre todo en este grupo de bajo riesgo en cuanto al alto riesgo perdón hay un error un grupo de alto riesgo probablemente se pudo enmascarar el beneficio por la terapia antiandrogénica previa o aquellos pacientes podrían haber tenido enfermedad metastásica al tratamiento y no se evaluaron de forma clara ya que esta es una revisión retrospectiva y no encontraron en algunos casos la mayoría sobre todo en el grupo de alto riesgo estudios de extinción previo al tratamiento y obviamente pues hubo menor seguimiento y también lo que apoya mucho la teoría es que en este grupo en específico no hubo fallas locales ahora las ventajas de utilizar radioterapia como tratamiento obviamente la colocación de la dosis con mayor precisión el acceso seguro a áreas que normalmente son complicadas para la radioterapia externa en la dosis a los tejidos periféricos llega a ser las curvas de isodosis no sé si ya ven la patria gracias las curvas de isodosis con mayor capacidad para respetar los órganos de riesgo sobre todo el recto y lo bretra y esto también ha ayudado por los aplicadores que expanden los tejidos la dosis completa objetivo siempre se va a cumplir mientras la fuente esté en sitio correcto las desventajas es que requiere hospitalización obviamente que el paciente esté inmovil y pues cualquier movimiento puede haber una variabilidad en cuanto a la posición tanto de la dosis y eso podría ocasionar mayor daño a los órganos de riesgo y estructuras adyacentes el riesgo por anestesia existe digo probablemente podría ser raro pero existen algunos pacientes que podían ponerse graves durante este tratamiento y obviamente la brachioterapia per se es inhomogénea por sí misma es por eso que también pudiera ser una desventaja si no se tiene la experiencia en cuanto a los cálculos como conclusión como conclusión podemos decir que la brachioterapia de alta tasa hay beneficios para el tratamiento pero sobre todo en pacientes con riesgo intermedio que fueron los que demostraron una significancia estadística obviamente en este grupo fue superior el ultra cofraccionamiento pero a pesar de eso nuestros autores bueno lo que estuve leyendo es que ellos lo toman como válido y que se haga este tratamiento en pacientes de alto riesgo a pesar de que bueno no fue estadísticamente significativo debemos de tener precaución para su uso como al igual que en pacientes de alto riesgo en pacientes de riesgo bajo y riesgo alto ya que los resultados no son estadísticamente significativos tampoco en este aspecto el autor también lo menciona y menciona que él o por lo menos ellos en su práctica pues no utilizarían este tratamiento para estos pacientes y la VED que se utilizó para la MRT es de 190.08 grays mientras que para la brachiterapia se utiliza una VED de 229 grays esto confirma que pues altos VED mejoran la respuesta para contrarrestar el alfabeto bajo del cáncer de próstata que parece que mucha de la literatura tiene ahí discrepancia con el alfabeto algunos de cuasidad entre 1.5 1.9 otros un poco más bajo de 1.5 y al momento de estar realizando todos estos estudios los autores han encontrado incluso VEDs que se toman en cuenta hasta 3 como los que ya vimos previamente ahora para el siguiente artículo es un artículo que habla de los de la eficacia y la toxicidad de la brachiterapia de baja tasa utilizando yodo 125 como terapia en pacientes con riesgo bajo intermedio y alto para el cáncer de próstata nuevamente en este aspecto la literatura previa hay pocos reportes sobre el uso de implante permanente como terapia y los pacientes de alto riesgo en estos estudios escasean en parte César César ¿me escuchas? ¿sí? ¿me escuchan? ¿aquí sí? sí sí te escuchamos Daniel ok César detente un momento este a ver alguno de los R1 que nos explique rápidamente el último artículo acerca del uso de brachiterapia de baja tasa con yodo 125 no se amontonen a ver uno de los R2 que nos explique brevemente un resumen de este último artículo sí bueno pues fue un estudio en el cual se estudiaron se estudiaron perdón en el cual pues se vieron los resultados de la eficacia a largo plazo tanto de la bueno de la brachiterapia con iridio 125 como una monoterapia este con yodo perdón 125 como monoterapia en brachiterapia de baja tasa para los tres riesgos de cáncer de próstata entonces ¿me escuchan? sí ok pues eran casi dos pacientes la mayoría eran pacientes de bajo riesgo y pues se les dio una dosis media de 144 grays se vieron los las toxicidades a largo a largo plazo con la escala del CTSAE y pues también se vieron los resultados oncológicos entonces pues a muy grandes rasgos dentro de los resultados pues la mayoría de los pacientes pasaban de los 60 años y el seguimiento pues fue más o menos de unos 7 años se vio que las tasas a 5 años tanto de la supervivencia global de la supervivencia libre de falla bioquímica y de la supervivencia libre de metástasis a distancia pues eran por arriba del 95% a 10 años pues se mantenía eso fue a 5 años a 10 años pues se mantenían estos resultados sin embargo si bajaban un poco la supervivencia global sobre todo hasta un 75% y las tasas en cuanto a la toxicidad que se reportaron importantes a partir de grado 3 tanto gastrointestinales como genitourinarias pues fueron las genitourinarias del 7% y del 1% solamente las gastrointestinales entonces pues se vio que estos pacientes pueden ser tratados efectivamente con brachiterapia como monoterapia sobre todo en el caso de los pacientes de bajo riesgo y de riesgo intermedio también importante mencionar que en el análisis multivariado tomaron en cuenta o más bien fue significativo la edad y el tamaño prostático para las toxicidades como ya mencionó Germán genitourinarias y gastrointestinales ok bueno y ya en quienes que pacientes pueden ser tratados de esta forma ustedes mismos que explicaron igual un poco de ayuda recuerden brachiterapia con implantes solamente es para tumores órgano confinados cuando hay sospecha de extensión fuera de la próstata la brachiterapia ya no es la mejor opción perdón así es gracias no sé si tienen problemas para escuchar porque César si no nos escucha me está comunicando pero bueno del resto de los R1 ¿qué es mejor fraccionamiento convencional o hipofraccionamiento en próstata? pues se puede usar el hipofraccionamiento este como ya lo vimos no no hay mayor toxicidad o sea no fue inferior al tratamiento convencional y la superencia global este también se benefició entonces se puede usar el hipofraccionamiento como estándar no creo que sea un estándar pero ¿por qué no sería un estándar? ¿es mejor? es una pregunta un poco respecto a la metodología lo que pasa los esquemas con ultra hipofraccionamiento los estudios en los que se ha visto bueno se ha comparado el resonamiento convencional versus el hipo pues son estudios de no inferioridad entonces no podemos decir que es superior solamente podemos decir que es no inferior exactamente ¿qué tendríamos que hacer o qué se tendría que realizar para poder decir que uno es mejor y entonces sí tomarlo como un estándar que alguien por ahí mencionó un estudio fase 3 pues se tendría que hacer un estudio fase 3 y comparar esos esos dos brazos esos eran estudios fase 3 tendría que hacer un estudio fase 3 de superioridad o un estudio fase 3 pero no de inferioridad perdón de no de no inferioridad un comentario acerca de esto si proponen hipofraccionamiento no extremo es decir hasta 4.5 al día control de calidad es estar ahí el médico en cada sesión de tratamiento si no van a tener esta herramienta si no la van a poder usar descarten los hipofraccionamientos primero seguridad del paciente aquí en el hospital lo veo arriesgado por las condiciones en que se atienden los pacientes antes de pensar en brindar este tipo de fraccionamiento piensen en la seguridad del paciente tiene que estar en las mejores condiciones el recto la vejiga para que sea reproducible pero sugerencia no arriesgarse hacer algo que si no van a poder revisar el verificar cada sesión de tratamiento es un comentario gracias así es cuáles eran los criterios de estos pacientes o las características de estos pacientes para poder ser tratados tanto características clínicas como características del tratamiento que va respecto al comentario del doctor Maldonado alguno de los R1 por favor pues tenía que ser pacientes también confinados a próstata con estadios tempranos y con este y con o sea con laboratorios con o sea de grupo de riesgo bajos así es tratamiento confinado a la próstata respecto a la técnica algunos de los R2 por ahí mencionan que es un BIMCAT ¿qué es eso? César ¿nos escuchas? ¿me escuchan? ¿me escuchan? Sí doctor Sí doctor Eugenia ¿qué es un BIMCAT o cuáles son acerca de las características del tratamiento que mencionan ahí los artículos de hipofraccionamiento cómo se deben tratar estos pacientes ¿tú? ¿qué es? ¿qué es un BIMCAT? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es un BIMCAT? ¿qué es un BIMCAT? Si me escuchan, yo no los escucho a nadie No, es que nadie ha contestado Lo que pasa es que los pacientes tenían ciertas características en cuanto para la planeación bueno, más bien para la entrega de dosis utilizaban fiduciales de oro la verificación con Convim era por lo menos tres veces por semana O sea, también no sé si el BIMCAD sea como creo, tengo entendido es asociado a la la croquera como creo que es lo que hay que destacar un poco más El BIMCAD es un catéter uretral que se pone en el que entendí y se pone como una sustancia radioopaca algo así no me acuerdo bien Sí, es para la verificación Sí, es como dice Germán o sea, sí se ponen unos como fiduciales y esto es para el seguimiento del del tumor y que tenga un un objetivo más específico por la posición de la próstata Así es, a fin de cuentas lo que significa es que tiene que ser estricto la revisión por el radiooncólogo o sea, eso debe tener una IEGRT para estarlo revisando que es el comentario que nos dio el doctor Maldonado Doctora Sandra ¿Algún comentario? No, Daniel No, Daniel creo que ya es casi ya casi son las nueve No sé si tengan alguna duda alguien más Ok Bueno Entonces estos son unos de los artículos más representativos acerca de hipofraccionamiento sobre todo el chip que es uno de los que se utiliza me parece que han estado utilizando ese artículo ese fraccionamiento en el instituto pero sí es muy importante que se esté haciendo verificación y pues si lo han estado utilizando los que rotan en el consultorio de euro pues por lo menos tienen que saber de dónde proviene ese fraccionamiento y este es el artículo es el chip El otro es uno de los artículos donde se menciona unas dosis muy altas Alguno de los R1 ¿Cuál sería la justificación de utilizar dosis altas por fracción en cáncer de próstata? Entonces por el alfabeto ¿Evitar la repoblación? No se montonen uno por uno Lo estabas diciendo bien, Curi ¿Evitar la repoblación? Sí, o sea el alfabeto que tiene la próstata nos ayuda con los fraccionamientos a largo plazo o con dosis mayores para el alfabeto que tiene la próstata Así es Bueno, lo escucho un poco extraño ¿Alguno de los R3 que tenga algún comentario? No, doctor ningún comentario Ok Bueno, entonces pues básicamente estos fueron los artículos de hipofraccionamiento no siempre se utiliza fraccionamiento convencional de hecho en próstata puede tener cierta ventaja utilizar hipofraccionamiento sin embargo hay que cumplir con las características clínicas del paciente idealmente que sea un tumor órgano confinado para poderle ofrecer hipofraccionamiento y en el caso de braquiterapia pues es aún más estricto este aspecto ¿No? Y podemos utilizarlo ya sea como tratamiento definitivo con baja tasa o con alta tasa a través de 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 catetres o incluso también como boost y es lo que pues se menciona en las guías y estos son algunos de los artículos que que hablan acerca de este tipo de tratamientos y pues si nadie tiene alguna pregunta o comentario pues terminamos muchas gracias a todos César gracias y a todos los que nos acompañaron gracias 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 hasta luego gracias doctor bye gracias gracias ya se fueron todos gracias Sandra gracias